Hola amigos bienvenidos nuevamente origami papiroflexia vamos a abstraer vamos a crear vamos a imaginar en el día de hoy quiero que hagamos una flor una flor muy rápida muy sencilla realmente no tiene grado de dificultad alguno por ahí hay un paso difícil pero bueno vamos a empezar para este proyecto necesitamos los siguientes materiales muy bien tengo este papel doble faz voy a escoger el color rojo para que nuestra flor quede roja lamentablemente vamos a perder el color amarillo una flor amarilla también nos vendría bien en este caso vamos a trabajar el color rojo por esto vamos a hacer lo que llamamos en origami ustedes que ya son expertos origamistas lo deben saber vamos a trabajar la base bomba de agua como hacemos la base bomba de agua muy sencillo vamos a tomar las diagonales recuerden mucha exactitud mucha precisión un papel muy bien cortado tomamos una diagonal abrimos nuestro papel y hacemos la segunda diagonal precisión exactitud podemos apoyarnos en herramientas que se aceptan normalmente que son nuestros plegadores y vamos a tomar las mitades invirtiendo el doblez en el que hicimos las diagonales vamos a tomar las mitades dejando el color rojo por dentro tomamos la mitad marcamos muy bien abrimos y hacemos la segunda mitad enfrentando muy bien las esquinas no sobra decir que es necesario que trabajemos manos limpias niñas limpias porque estamos plasmando lo que somos en el papel muy bien ustedes recuerdan que a partir de estos cuatro dobleces podemos perfectamente tomar las dos bases más utilizadas en el origami una de ellas recuerdan es que cuando cerramos el papel de la forma como lo he hecho hemos llegado a lo que conocemos como base preliminar esta es la base preliminar la base preliminar tiene un inverso ese inverso es la base bomba de agua que no es otra cosa que invertir el doblez presionando en el centro del papel colapsando nuevamente y logrando una figura triangular mírenla ustedes esta es la figura triangular que conocemos como la base bomba de agua muy bien entonces retomando sabemos que estamos usando un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa que es el lado más largo y dos catetos concepto muy utilizado en la geometría muy bien partiendo de esta aleta de una de las aletas tomando este ángulo lo vamos a subir hasta el ángulo recto mucha precisión marcamos muy bien nuestro papel muy bien y este doblez y esta aleta que acaba de nacer la vamos a llevar esta punta a enfrentarse con esta punta de acá marquemos muy bien el papel allí otro tanto vamos a hacer con la otra aleta del frente vamos a llevarla hasta la esquina vamos a marcarla muy bien con el con el pisador prefiero hablarlo hablar de pisador un poco me gusta el plegador muy bien y atención a lo que voy a hacer en cada una de estas aletas abrimos metemos el dedo por el bolsillo que se forma y bajamos bajamos se nos forma es un cuadrado verdad se nos acaba de formar un cuadrado y tenemos y tenemos un bolsillo exactamente lo mismo vamos a hacer al lado del frente levantamos la aleta buscamos el bolsillo hacemos que abra muy bien y colapsamos este nuevo cuadrado que está atravesado por esta diagonal igual acá estoy seguro que ustedes en casa están siguiendo los pasos y no están comprendiendo y alcanzando ahora damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento que acabamos de hacer la aleta llevamos la esquina hasta la parte del ángulo recto del triángulo marcamos muy bien usamos nuestro marcador esta aleta de este nuevo triángulo rectángulo que acaba de nacer lo vamos a devolver así muy bien creo que este es un procedimiento ya muy fácil que rápidamente lo vamos a prender en este caso nos vamos a adelantar y vamos a abrir y a plegar muy bien repetimos en la cuarta aleta que nos falta le vamos a estar hasta el ángulo recto marcamos muy bien nos devolvemos aquí fácil muy bien aquí abrimos abrimos buscamos nuestro bolsillo interno y por allí y por allí muy bien quiero que miren ustedes como vamos espero que ustedes estén empatados conmigo que vayan a la misma velocidad quiero llamar la atención sobre este nuevo triángulo rectángulo que tenemos aquí este triángulo rectángulo lo vamos a doblar hasta que empate con este punto en el otro lado allí marquemos muy bien desdoblemos giremos el papel le hemos leído al papel y hagamos exactamente lo mismo por el otro lado muy bien si hay una parte complicada y es una muy pequeña parte complicada de nuestra figura va a ser el siguiente paso y es aquí donde quiero llamar la atención de todos ustedes quiero que miren muy bien nuestra figura resulta que quiero que miren muy bien este zig zag una M o como quiera mirarlo una W no importa lo que me interesa es este ángulo central lo que vamos a hacer es que vamos a tratar en cada lado abrir este ángulo central miren muy bien lo que estoy haciendo este vértice de la M mirenlo aquí lo vamos convirtiendo suavemente en una U y vamos desde el centro desde el origen vamos colapsándolo y vamos formando nuevamente un triángulo rectángulo aplanando muy bien esto es a un lado quiero que miremos el lado del frente este frente de acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá quiero que miremos muy bien que aquí adentro hay ese bolsillo ese bolsillo lo tenemos que tenemos el dedo lo separamos y vamos y vamos buscando que esta línea que señalamos aquí coincida perfectamente con este borde y colapsamos muy bien espero que en casa me hayan seguido y hayan encontrado los bolsillos y hayan llegado a este patrón de dos lados aquí está aquí vamos fíjense ustedes muy bien dos puntas que nacen desde adentro dos triángulos rectángulos que se proyectan por fuera ahí vamos muy bien giremos nuestro papel y recuerden este triángulo rectángulo que habíamos doblado pongamos lo vertical y como si fuera un cuaderno vamos a empezar a correr las hojas del cuaderno de tal manera que gire hacia acá y que esta segunda hoja gire hacia acá muy bien ya hemos logrado un patrón con mucho cuidado vamos a tomar entre los entre los vértices de la figura que está levantada vamos a colocar nuestros dedos y vamos a girar con mucho cuidado cada uno de nuestros nuestros pétalos que ya vemos ya estamos proyectando la forma de la flor nada difícil es darle un giro ustedes lo pueden ir doblando para que el papel vaya tomando la forma lo vamos cerrando miren ustedes y lo único que resta es que con un instrumento puede ser un esferito puede ser un palillo puede ser un palo de los palitos chinos para la comida le demos una una leve forma curva a cada una de las esquinas miren ustedes giremos un enrollado y soltamos el papel para que el papel gane esa esa forma curva como si fuera un pétalo de una flor muy bien muy bien cada uno de estos bordecitos de estos ángulos que ustedes noten allí les pueden hacer un curvado muy ligero tratando de esconder las esquinas y dándole cada vez más una forma curva a nuestra flor muy bien de esta manera vamos ya terminando y podemos volver a entorchar a girar nuestro proyecto dándole una forma mucho más cerrada muy bien perfeccionemos los ángulos de tal manera que tratemos de que no haya ningún ángulo proyectado que todos terminen absolutamente curvos muy bien creo que con esto nosotros terminamos este proyecto de esta figura estoy absolutamente seguro que dado lo fácil que resulta desarrollar este este proyecto usted en casa tengo la certeza que elaborará más de una flor y me imagino los ramos de flores que usted llegará a construir con sus propias manos muchas gracias yo soy Daniel Duarte origami en Bogotá nos encuentran en las redes sociales y estamos siempre dispuestos a llevar el origami como una alternativa más de ocupación del tiempo libre de mejoramiento de la concentración en la secuenciación en el seguimiento a las instrucciones como elemento pedagógico muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias Gracias por ver el video.